¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mira un chiquito ¡Va! ¡Voy yo! ¡Voy yo! ¡Tres! ¡Va mi amigo! ¡Dos! ¡Uno! ¡Puta madre! ¡Va! 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 ¿Ahora ya puedes jugar? Amigos, denle like para hacer el reto del suelo deslavado ¡Mierda! Y se salió de la puta ¡Metete otra vez! ¡No! ¡Ya se trabó! ¡Ah, ya! ¡Nada sea de eso! ¡Vale! ¡Vale! ¡Incrínate! ¡Eso las lava! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya! ¡Nada! ¡Murió! ¡María! ¡Puta fuck! ¡Hasta aquí dejamos el gameplay! ¡Sí, no su puta madre! ¡No, no es cierto! Denle like, suscríbanse, ¡no! ¡Ya, adiós! ¡Hasta luego!